Consolidando la información suministrada por el conjunto de municipios, creemos nosotros que el dato final va a estar en torno al 65, al 67% para la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una elección récord. Es una elección extraordinaria, la más importante desde el 11 de noviembre de 1951 en la historia de la provincia del Chaco, pero desde que la provincia del Chaco es provincia a nivel de elección presidencial, es la de mayor contundencia electoral a favor de una fórmula presidencial, con lo cual es un hecho histórico que nosotros queremos remarcar, y esto no es casualidad, es causalidad. Tiene que ver con la presencia de nuestra Presidenta siete veces en la provincia del Chaco, tiene que ver con su compromiso en materia de inversión pública, generación de empleo privado formal, transferencias sociales directas. La provincia del Chaco ha experimentado un proceso de cambio, de transformación de la mano de nuestra Presidenta, y la Presidenta de la Nación goza de un afecto popular extraordinario que se traduce en este apoyo contundente desde el punto de vista electoral. Por eso yo quiero, desde este humilde lugar, saludar caluroso y efusivamente a nuestra Presidenta, sé del esfuerzo que ha hecho, tanto ella como Amado Boudou, como compañera de Fórmula, y la verdad es que a la memoria de Néstor Carlos Kirchner, a la memoria de ese gran líder político que tuvo la República Argentina, en la continuidad de este proyecto por parte de Cristina Fernández de Kirchner, quiero agradecer a todos los que han participado, quiero agradecer a todos los ciudadanos chaqueños, a todos aquellos ciudadanos chaqueños que han participado en el día de hoy, es un extraordinario esfuerzo de cumplimiento de ver cívico, de conciencia ciudadana, de responsabilidad democrática e institucional para la República Argentina, el Chaco es un ejemplo, quiero felicitar a todo el pueblo chaqueño, a todos los ciudadanos por ello, y porque no se han registrado ningún tipo de incidentes, porque hemos podido tener veedores, delegados judiciales que han podido supervisar y fiscalizar el acto que se hizo con el acto comercial con absoluta transparencia, que hemos tenido la posibilidad de garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades para todos los votantes, que hayamos tenido un récord de participación, que el promedio histórico ha sido el 72% y que haya superado holgadamente esa cifra de participación, quiere decir que hay un enorme compromiso del ciudadano chaqueño para construir calidad institucional, para fortalecer los partidos políticos, para promover la calidad de representación sobre la base de la selección de nuestros candidatos y esta causalidad que tiene que ver con el compromiso y el afecto popular que el pueblo del Chaco le tributa a la Presidenta de la Nación, tiene mucho que ver por las respuestas que hemos podido brindar trabajando juntos. Por eso, sinceramente, con mucha emoción, quiero agradecer a todo el pueblo chaqueño por este respaldo a nuestra Presidenta. Los datos se van a ir cargando a partir de las 21, 21 a 10 horas, ustedes lo van a poder seguir seguramente todos los medios de comunicación a través de los distintos monitores y a través de la carga de datos lo puedan suministrar efectivamente a sus respectivos medios de comunicación y seguramente lo van a poder analizar con lujos de detalles. Yo simplemente quiero decirle que para nosotros esta es la última conferencia de prensa, agradecerles muy especialmente la concurrencia de todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y por supuesto los convocamos para el próximo 18 de septiembre en elecciones generales, en donde seguramente contaremos con todos ustedes para informar a la opinión pública, a los ciudadanos chaqueños, al pueblo de la Nación Argentina, porque cuando hay una elección y hay una posibilidad concreta de cada ciudadano, sea chaqueño, sea argentino, de elegir democráticamente a sus gobernantes, quiere decir que estamos jalonando la construcción de una calidad institucional que a la larga y a la corta nos va a llevar al sendero de progreso social y económico con justicia y equidad social.